Siempre con el grito de guerra Salacito, 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 niña Y llegamos con el famoso pecho En Queens, Nueva York Y su pequeña Fernanda Sume, sume, pavare Sume, sume, pavare Sume, sume, pavare Sume, sume, pavare Suna los tambores Sume, sume, pavare Sume, sume, pavare Sume, pavare Sume, 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 sume, pavare Suna los tambores Sume, 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 pavare Sume, sume, pavare Sume, sume, pavare Llegó el sabón consumible Para que lo baile el pequeño Jerry En Nueva York En Nueva York